Bueno, esta iniciativa es un agradecimiento de todas las personas que habéis estado viendo aquí, sanitarios, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, guardia civil, policía local. Y ha sido un reconocimiento principalmente a lo bien que está haciendo la gente de Alcañiz este confinamiento. Siempre tenemos alguna excepción, pero vamos. Y esto es un agradecimiento a ellos y sobre todo es un recuerdo muy memorable a las personas que desgraciadamente han perdido la vida por este motivo, por este virus. Pues la verdad que estamos muy ajetreados, pero encantados y con mucha ilusión de poder prestar estos servicios a la ciudadanía, que además de hecho estamos encantados porque nos agradecen inmensamente todos los días en los balcones, nos están requiriendo que quieren que pasemos por sus calles, aunque hay que comprender que a todos sitios no podemos llegar, pero bueno, yo creo que estamos haciendo una labor muy importante. Propusimos esta iniciativa y la verdad que todo el mundo encantado, se ha volcado todo el tema, bueno, el personal sanitario ya lo habéis visto en la puerta del hospital, la gente en los balcones, que vamos, es meditorio, vamos, mil por mil, cien por cien o mil por mil. Gracias. 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 Gracias.